¿Qué es Spodeco? Bueno, Spodeco realmente tiene más de dos años de investigación de mercado y debido también a nuestro vínculo con el mundo de la arquitectura, la construcción y el diseño concluimos en que realmente gracias al crecimiento económico de nuestro país sustentado básicamente en el aumento y el crecimiento del sector construcción durante los últimos 10 años había pues la imperiosa necesidad de generar una feria con un formato nuevo, un formato diferente una feria de arquitectura, de diseño, de decoración en la que hubiese un equilibrio entre la parte temática es decir, la exposición de salones temáticos, propuestas de vanguardia, seminarios, etc. con la parte comercial, es decir, la exposición de marcas líderes a través de stands es así entonces como surge Spodeco, que con el apoyo de los principales actores del sector estamos seguros que se va a constituir a muy corto plazo en el principal punto de encuentro de la arquitectura, el diseño y la decoración de nuestro país realmente sabemos por estudios de mercado que hace la prestigiosa empresa Apoyo y también Arellano Marketing que realmente la clase media es la que sustenta hoy nuestra economía y evidentemente esta clase media tiene ya gustos y tendencias mucho más sofisticadas aprecia más el diseño y la decoración incluso sabemos que muchas de estas familias destinan anualmente un presupuesto para redecorar sus casas entonces este boom inmobiliario realmente ha traído consigo la necesidad del diseño y de la decoración y es el momento propicio, indicado para poder lanzar una feria de este tipo en la que podamos ver materiales y acabados de vanguardia tal vez también expertos, ¿no? lo que está buscando la gente, especialistas en que le ayuden especialistas, específicamente especialistas porque realmente aquí ustedes van a poder tener la función de el cliente, el proveedor y el profesional proyectista las atracciones temáticas, que tenemos seis salones específicamente donde vamos a mostrar los diseños de vanguardia con los mejores interioristas y arquitectos no solo del país, sino también del extranjero y así también la feria va a contar con un nutrido programa de conferencias tenemos conferencias de interiorismo en un auditorio y conferencias de arquitectura en otro auditorio para lo cual vamos a contar con 16 renombrados profesionales del medio y del extranjero ya que la organización está trayendo exclusivamente para la feria al arquitecto Max Orwell de Argentina y al reconocido arquitecto Juan Pablo Corbalán de Chile para que nos sorprendan con una conferencia en el auditorio de arquitectura en realidad está orientado también al público en general porque hoy por hoy, como les decía hace un momento hay un aprecio por el diseño y por el arte enorme en nuestro país sabemos por eso que mucha gente, no necesariamente profesionales vinculadas al sector Wagner porque tenemos las atracciones de los salones temáticos y así también tenemos las atracciones de las muestras de arte porque también vamos a tener exposiciones, por ejemplo, el reconocido Fito Espinosa, Vito Loli y vamos a tener muestras de diseño gráfico del reconocido Sherman también de la reconocida fotógrafa Leslie Spah y del escultor Rafael Alama entonces eso muestra de que realmente esta feria cuenta con un formato diferente tenemos muchas atracciones tenemos el Salón Gourmet que va a estar a cargo del reconocido chef Flavio Solórzano y el Salón, la ambientación, la decoración está a cargo de tres reconocidos arquitectos de Perú especialistas precisamente en el tema de restaurantes como lo son el arquitecto Carlos Nais el arquitecto Bruno Ferrecho y el arquitecto Román Fernández entonces realmente esto va a estar lindo vamos a poder visitar todos los salones vamos a poder disfrutar de una magia llena de color diseño, textura y mucho arte invito a todas las chicas guapas y a los chicos guapos también que aprecian el arte, el buen diseño que tengan que nos visiten que realmente esta feria va a estar espectacular y no se van a arrepentir